Hola soy Liv Morgan, mi nombre es Real Gionna Géneda Dio el 8 de junio de 1994, es una luchadora profesional estadounidense. Desde joven, soñaba con la lucha libre, y con determinación, ingresó a la WWE en 2014. A lo largo de los años, he experimentado altibajos en mi carrera, pero siempre mantuve mi espíritu inquebrantable. Con un estilo único y carismático, me he ganado el cariño de los fanáticos. Mi vida ha sido una montaña rusa de emociones y desafíos, pero cada obstáculo me ha hecho más fuerte. Como miembro de The Riot Squad, he dejado mi huella en la historia de la lucha libre femenina. Mi viaje no ha sido fácil, pero cada golpe ha sido una lección. En el ring, soy valiente y feroz, pero fuera de él, soy una mujer auténtica que sigue persiguiendo sus sueños. Vivo para inspirar a otros a ser ellos mismos y nunca darse por vencidos. Soy Liv Morgan, y mi vida es un viaje apasionante que continúa escribiéndose con cada combate.